Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos una vez más a esta conferencia online de Fundación Japón. Me presento, soy Patricia Portillo y soy una de las coordinadoras de la Biblioteca de Fundación Japón aquí en Madrid. Es un gusto estar con todos y todas durante esta tarde de hoy en donde aprenderemos de mano de la doctora Montserrat Crespin Perales sobre el Shintoísmo, en la charla llamada, justamente, el Shintoísmo, la raíz perenne del pensamiento y la religiosidad del Japón. Recordar, mientras se van incorporando todos los participantes, sí, que Fundación Japón, no sé si nos conocéis, pero es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Actualmente, contamos con 25 oficinas en el exterior, dos de ellas en países de habla hispana, tenemos una en México y otra aquí en España, en Madrid. Nuestra oficina, aquí en Madrid, de hecho, está cumpliendo su décimo aniversario que hemos llegado hasta aquí, gracias a todo vuestro apoyo y al Ayuntamiento de Madrid. Hemos abierto nuestras puertas en el 2010 y queremos continuar trabajando para todos vosotros en proyectos que cumplen, pues, tres bases. La primera es la presentación del arte y la cultura del Japón. La segunda, la difusión del idioma japonés, tenemos clases de japonés, por el momento online, por la situación que vive este mundo, pero también las tenemos presenciales normalmente, y la promoción de los estudios japoneses con charlas como esta. También recordar que todos nuestros eventos, hemos sacado hoy otros ciclos de conferencias, podéis revisarlos en nuestra página web, www.fundacionjapon.es. También podéis ver lo que hacemos en Facebook, Twitter, nuestra cuenta de Instagram de la biblioteca, y también en nuestro blog. O, un poco más cómodo, podéis ir a nuestra página web e inscribiros en nuestra newsletter, que es Bimensual. Allí estaréis enterados de todo lo que hacemos. Por último, también recordar que esta conferencia de hoy sobre el Shintoísmo durará aproximadamente la conferencia, unos 70 minutos. Posteriormente, habrá un tiempo de preguntas y respuestas, que serán unos 20 minutos más. Podéis salir de la conferencia en cualquier momento, no hay ningún problema. Y si no podéis quedarnos con nosotros, sí que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde la tendréis completa allí. Así que, sin más dilación, quisiera también presentaros al director de Fundación Japón, que tiene unas palabras para todos vosotros. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia titulada El Shintoísmo, la raíz perenne del pensamiento y la religiosidad del Japón, de la mano de la doctora Monserrat Prespin Perales. Mi nombre es Shoji Yoshida y soy el director de la Fundación Japón Madrid. Es un gran placer organizar esta conferencia para introducirnos en los misterios y complejidad del Shintoísmo. Normalmente, desarrollamos actividades presenciales como conciertos, exposiciones, demostraciones, talleres, etc., pero la situación actual nos ha llevado a cambiar e innovar. Hace unos meses, comenzamos a ofrecer conferencias online para que todos, sin importar las fronteras, puedan disfrutar de la cultura y el arte japonés. Creo que esta ha sido una forma maravillosa de conectar con cada uno de ustedes, por lo que queremos continuar con las actividades online para seguir aprendiendo juntos. Hoy descubriremos el pensamiento y religión de Japón en sus artes tradicionales, gracias a la conferencia que nos tiene preparada la doctora Monserrat Prespin sobre Shintoísmo. Considerado por algunos como el origen del pensamiento japonés, la doctora Crespin nos acompañará en un recorrido por su historia, las ideas, el impacto que ha tenido y tiene en nuestra sociedad y visión del mundo. Quizás todavía no podemos viajar, pero espero que a través de esta conferencia podamos acercarnos al espíritu de Japón y gracias al arte también, conocer a las innumerables deidades que cuidan de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias señor director, y a continuación ya solo me queda presentar a nuestra conferencia ante de hoy, la doctora Monserrat Crespin Perales, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Con la obtención además del premio extraordinario Japan Foundation Fellowship Researcher International Research Center for Japanese Studies Nichibun Ken en el 2016. Doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona en el 2013 con cum laude, hizo una tesis doctoral dedicada al primer periodo de producción filosófica del pensador japonés Kitaro Onishida y a su concepción sobre la conciencia y la subjetividad. Actualmente, es profesora asociada en el grado de estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el grado de filosofía de la Universidad de Barcelona. Miembro además del grupo de investigación ALTER y del proyecto social por la equidad de género y la corresponsabilidad copersona. Sin más dilación, adelante doctora Monserrat. Muchas gracias a todos, gracias a los asistentes por participar y quisiera iniciar mi intervención dando las gracias al director de la Fundación Japón en Madrid, el señor Yoshida Shoji, a su subdirector, el señor Matsushimaki, y a la señora Imamura Risa, coordinadora de actividades, y por supuesto a Patricia Portillo, que ha tenido la delicadeza de presentarme ahora mismo. A todos ellos porque justamente han impulsado este tipo de charlas en torno al pensamiento, la religiosidad y las artes tradicionales en Japón. En tiempos justamente en los que nos vemos obligados a la distancia física, es valiosísimo justamente potenciar, como hace la Fundación Japón, el acercamiento social, intelectual y cultural. Estos son momentos en los que necesitamos, más que nunca, fortalecer lazos entre nuestros países y abrir más caminos para el entendimiento mutuo. Estoy, por tanto, en deuda de gratitud con todos ellos por haberme dado la oportunidad de poder participar en este ciclo. También quiero dirigir mi más cordial agradecimiento a todas las personas participantes en el evento por su interés y su atención por acompañarnos hoy. Sin más dilación, voy a empezar justamente a realizar este trayecto por el sintoísmo, esa raíz perenne del pensamiento y la religiosidad del Japón. Voy a pasar a compartir con todos vosotros una pequeña presentación para que vayamos viendo en algún momento alguna imagen o algún texto. Como podemos ver, el título ya nos dice muchas cosas, el sintoísmo, esa raíz perenne del pensamiento y la religiosidad del Japón. Y quería empezar haciendo una reflexión justamente sobre el uso de estos modelos, digamos, arborescentes, los árboles, para explicar justamente cómo organizamos el saber humano. En muy diversos momentos de la historia de la filosofía encontramos que se emplea ese modelo con árboles para explicitar a través de una imagen cómo se organiza el saber humano. En palabras, en este caso, el árbol es uno de los símbolos esenciales que aparece en múltiples culturas, justamente sirviendo para representar la vida inagotable, la inmortalidad del ciclo de generación y regeneración constantes. Por ejemplo, es muy conocido el empleo de esta metáfora en la pluma de René Descartes y sobre todo en su obra llamada Principios de filosofía del año 1644-1647. Cuando justamente Descartes, en esa obra, en una carta prefacio que hace a la traducción francesa, describe el árbol de la filosofía cuyo arborizar culmina en la sabiduría. Dejó escrito el filósofo francés justamente lo que aparece en la pantalla y os leo a continuación la preciosa cita y conocida de Descartes cuando dice De este modo, la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas que brotan de este tronco son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a tres, a saber, la medicina, la mecánica y la moral. Entendiendo por esta nos dice la más alta perfecta moral que presuponiendo un completo conocimiento de las otras ciencias es el último grado de la sabiduría. Como se acaba de leer, para el filósofo francés, la moral es el último brote que conecta raíces, tronco y ramas que se desenlazan en la sabiduría. Estas imágenes arbóreas son un punto de confluencia, un espacio para la germinación de aquello que, desde las formas más arcaicas, ha posibilitado, a lo largo de los siglos, exhibir el afán humano, su esfuerzo, su deseo, su aspiración por comprenderse a sí mismo y por comprender lo que le rodea. Y ese afán, ese pulso, que es una necesidad antropológica, se encuentra, por supuesto, también en Japón, desde los albores y en su memoria más antigua. Así, encontramos la metáfora del árbol y la significación fundante, fundacional del sintoísmo en la cultura japonesa en palabras, en este caso, de otro autor, Wargo, cuando escribe lo siguiente y nos dice La orientación sintoísta es como la raíz de un árbol que ha estado sujeto a masivas podas y contorneado por fuerzas externas. Es la forma y red entretejida de ramas la que suscita el interés y la admiración, pero son las raíces, que son aquellas que guardan y envían los nutrientes vitales, las que sostienen, en el fondo, el dinamismo del crecimiento y revitalizan el árbol cultural que, de otro modo, moriría a causa de las heridas infringidas a sus partes externas. Así pues, como cualquier otra raíz, las raíces del árbol cultural del Japón, el sintoísmo, están en el subsuelo, a recaudo en la tierra, inapreciables, quizás, a simple vista. Pero sin ellas, ese árbol contorneado, labrado y podado a lo largo de los siglos, sería solamente un montón de ramas y de madera muerta. Las formaciones, por tanto, que tienen origen arcaico, subsisten, como pervive lo esencial y lo universal que se transmite con el paso del tiempo. El universo mítico japonés es, justamente, la savia de la conformación del sintoísmo como filosofía y religiosidad. Y es por ello que se expresa en un lenguaje universal que se entiende y se valora sin necesidad de traducción, aunque requiere, por supuesto, el esfuerzo comprensivo, justamente, el afán humano por conocer. De ahí que, con esfuerzo por conocer, todos podemos apreciar lo común que aparece dibujado en el universo mítico japonés, que es uno con el alba del sintoísmo. Conforme a la reflexión, por ejemplo, de Jean de Bries, nos dice lo siguiente, dice, en cada plano de la cultura, el ser humano manifiesta, a través de su religión y, por tanto, también de su mitología, lo más profundo y esencial de su existencia en el mundo. Al contrario que otras filosofías y religiosidades, el sinto, el sintoísmo, no tiene un fundador único, por lo que no encontramos una personalización que lo legitime desde la antigüedad. Es parte del desarrollo humano y de su afán de conocimiento que se verbaliza luego en forma mitológica. Quizás ahí está la razón de supervivencia, porque sigue presente en los mitos, y esos mitos no han dejado, no dejan de poblar mil y una expresiones culturales. Las coordenadas de los mundos míticos rompen, por supuesto, con la lógica o con una seca razón, porque encontramos personajes, pasiones, motivaciones que parecen impulsadas en muchas ocasiones por la irracionalidad y que están, por supuesto, fuera del tiempo y del espacio en el que nosotros nos movemos habitualmente. Y, sin embargo, son testimonio de algo más profundo y de una realidad plural en la que sitúan frente a la esencia del mundo compartido por todo lo viviente. Esta tarde aquí, en España, y para las personas que nos escuchan desde Latinoamérica por la mañana, apenas en el tiempo que tenemos nos va a ser posible, me va a ser posible, desvelar algo de la raíz cultural del Japón y de la riqueza absoluta que nos sigue ofreciendo. Por eso, la pretensión es más humilde, despertar el interés y la curiosidad por el pensamiento japonés, porque interés y curiosidad, junto con otra cuestión que parece sencilla, pero es prestar atención, constituyen la práctica de la sabiduría. Sabiduría en la que se encamina cada cual y a la que se puede llegar atravesando diversos senderos. Aquí tenemos un ejemplo de dos senderos a escoger. Lo encontramos, en este caso, en lo que es el pabellón de la filosofía que creara el pensador Inoue Enrio y que nos dice, si vamos por el camino de la derecha, iremos, como filósofos, a el materialismo y si vamos a la izquierda, al idealismo. Esas encrucijadas son parte de la filosofía y llegaremos, evidentemente, a diferentes conclusiones atravesando esos diversos senderos o quizás reculando y volviendo a coger aquel que, en principio, no habíamos cogido para andar. Con esta introducción, por tanto, y con esa pretensión de despertar el interés, la curiosidad y el prestar atención como el camino de la sabiduría, vamos a empezar a entrar en materia, a hablar, justamente, de las raíces arcaicas antes de lo que es la objetivación escrita, antes de ese vocablo shinto. ¿Qué es lo que encontramos en los primeros documentos escritos que informan de la espiritualidad arcaica japonesa? Pues primero, que esos primeros documentos se sirven de fuentes china, que en este caso se basan con frecuencia en comentarios, en descripciones que se hacen y que hacían las personas de China cuando visitaban tierras japonesas. De esas fuentes se deduce, como primer dato que podemos decir significativo, que el pensamiento arcaico, podemos decir prefilosófico o filosófico o mítico, era de carácter animista. Es decir, la más remota espiritualidad japonesa se sostenía sobre la creencia de que todo está animado y vivificado, de tal manera que de la realidad natural por entero se podía decir que estaba formada por seres animados. De ahí que el mundo se entiende como habitado plenamente por estas presencias animadas y por sus fuerzas vitales o por su fuerza vital. De este modo, del núcleo cultural arcaico se puede decir que se sostenía en una visión vitalista del mundo, a través de la cual considerar todo fenómeno como sagrado por formar parte del principio de la vida que todo lo sostiene. En los primeros tiempos, antes de la llegada de la escritura china, la cultura autóctona se transpirió, como en otras culturas, oralmente. En este sentido, uno de los primeros vestigios de la arcaica raíz del Shinto estaría en la transmisión de la vivencia de los pobladores de las islas que percibieron justamente el mundo y lo entendieron como repleto de esas presencias animadas que se mostraban a ojos de los hombres y mujeres en los fenómenos naturales. Teniendo presente que incluso en el período más antiguo, Jomón, los restos arqueológicos ya hablan de la dedicación de los primeros habitantes a la agricultura, así como a la caza y la pesca, los asentamientos más remotos en el tiempo apuntan, como no puede ser de otro modo, hacia la dependencia humana respecto a la bondad o la adversidad de la naturaleza para poder subsistir. En el período Yayoi, en el que muchos de aquellos primeros habitantes se habían ido instalando ya en las planicies y habían formado comunidades dedicadas al cultivo del arroz, introducido desde el sureste asiático o China, se origina una primera estructuración económica y social en la que se encuentran trazos de los kami, entendidos como presencias animadas sagradas. Son estos grupos poblacionales sedentarios organizados entre sí socialmente para cooperar en pequeños asentamientos o villas, también denominados por parte de los historiadores como tribus o clanes, Uji, los que en el interior de esas primeras comunidades lo que realizan es ya… empiezan a reverenciar ciertas apariciones. Es por eso que se empieza a hablar de Uji Gami, significando en este caso el linaje antepasado protector de los centros de poder. Los historiadores explican que en la época Yayoi ya encontramos la división de dos centros organizados, por un lado el de Kyushu y otro el de Yamato, sin ir más lejos del Uji Gami o fuerza vital patronal del centro social y político de Yamato, se dice que fue originalmente la Solar Kami Amaterasu. Como estamos viendo, antes de la aparición del moderno bocado Shinto, la noción de Kami ya tiene una función social, porque se asociaba a los fenómenos y eventos naturales y también a esa presencia conjunta de los humanos, por lo que también forma parte de esa asociación de la presencia espiritual de los fallecidos, de los muertos. De esta época preliteraria y más arcaica, me gustaría señalar otra idea también fundacional, que sugiere justamente el valor mismo del lenguaje como expresión de todo lo que forma parte del mundo, estando todo eso que forma parte del mundo por completo animado y vivificado. y es la palabra kotodama. Dado que toda la naturaleza por entero se manifiesta en infinitas formas, todas ellas animadas y vivificadas, todas tienen una capacidad lingüístico expresiva, pero una capacidad lingüístico expresiva sin necesidad de vocablos o letras. es justamente ese espíritu de la palabra. Sin palabras las cosas se expresan, se expresan justamente en virtud de la magnificente realidad. Según recogen las fuentes mitológicas que luego han estudiado, interpretado en profundidad pensadores y pensadoras japoneses de todas las épocas, todo se puede expresar justamente a través del espíritu de las palabras kotodama, con la profundidad y el alcance de una expresividad de voces y sonidos que se manifiesta desde el interior de la naturaleza y que el ser humano, justamente si presta la debida atención y abren los ojos y los oídos, puede volver a comunicar con la palabra. Por ejemplo, es algo que hacen los poetas. Si seguimos avanzando, ya tenemos que ir al momento en el cual sí que aparece ya el Shinto en fuentes escritas. Es conocido, más o menos por todos, que la traducción literal del vocablo Shinto significa el camino de los kami. Aunque el origen de la palabra kami, como antes ha quedado mostrado, es antiguo, se objetiva literariamente en época relativamente tardía, en torno al siglo VI o VII de nuestra era. Tal y como explica, por ejemplo, un especialista, Ono Shokyo, la noción de Shinto es de origen chino y se emplea en el contexto confucionista. ¿Para qué se emplea? Se emplea para designar las reglas místicas de la naturaleza y también el camino que conduce a la tumba. En lo que es la estricta aparición en forma escrita, el primer documento en el que se encuentra es el Nihon Shoki, Crónicas del Japón, donde se recopilan y amalgaman hechos o narraciones propias del trasfondo histórico y político junto a elementos míticos. Estos documentos literarios antiguos transportan al sustrato más esencial de la vida de los pobladores del Japón, sus vivencias en el mundo, la simbología de ritos y cultos, la percepción de la realidad y la búsqueda de su sentido. Los mitos japoneses y una gran parte de la formación independiente del Shinto del sintoísmo con respecto a otras corrientes filosóficas y religiosas están recogidos justamente en dos documentos, el que acabamos de comentar, Nihon Shoki, las Crónicas del Japón, y en otro, el Kojiki, Crónicas de Antiguos Hechos del Japón, que se presenta al trono en torno al año 702. Estas obras se redactan en una época en la que confluían ya en Japón otras corrientes de pensamiento y de religiosidad. el taoísmo, el confucianismo y el budismo ya habían entrado en Japón aproximadamente en el siglo V. Precisamente para diferenciar la tradición autóctona religiosa y de pensamiento, o podemos decir también la religiosidad nativa japonesa, de esas otras fuentes de espiritualidad, el vocablo discrimina entre la vía de los kami y la vía del Buda. Así, el contexto en el que el vocablo aparece en el Nihon Shoki por primera vez refiere al emperador Yomei, del que se dice que creyó en la ley de Buda y mostró reverencia al camino de los kami. Queda, por tanto, explicitada la intención de distinguir entre lo que es esa raíz de pensamiento y religiosa autóctona del Japón, el sintoísmo, y la religiosidad importada, en este caso, desde la India, como es el budismo. Este trasfondo histórico, recogido justamente por escrito en las dos obras, sirvió también para dejar constancia de los acontecimientos ocurridos hasta el siglo VII, así como la sucesión de periodos de gobierno y linajes imperiales directamente relacionados con los procesos políticos y dinásticos, especialmente los de vital importancia acaecidos en el siglo VIII. Si se recuerda otra vez esa metáfora con la que hemos iniciado la conferencia, la metáfora del árbol cultural, con este paso se estaba desvelando algo de la raíz de la cultura japonesa frente a otras corrientes religiosas, especialmente el budismo, que es el que excitaba entonces el interés y la admiración. La matriz sintoísta demandaba con ello su particularidad. Antes de que prosigamos, es obligado en este punto subrayar las claras diferencias existentes entre lo que podemos decir el pensamiento y religiosidad sintoísta y otras expresiones religiosas, en especial las que forman parte del suelo cultural europeo o, si queremos decirlo así, occidental. El sentido del vocablo kami, aunque normalmente lo hacemos a traducción y decimos dios o dioses, porque no tenemos una palabra mejor o más cercana, no se refiere en ningún caso a un sentido de divinidad personal, que es algo propio del cristianismo o del judaísmo o del islam. Kami se significa como la conceptualización de una actividad ilimitada independiente, una fuerza o soplo, un principio espiritual que actúa, que forma parte del fondo de la realidad. En la narración fundacional de Japón, que se encuentra en los textos clásicos historiográficos, como el Kojiki o el Nihon Shoki, se ha dicho antes que se compilan y mezclan informaciones provenientes de la tradición oral, los mitos y también algunos hechos efectivamente atraecidos en Japón. La narración está absolutamente trufada de aspectos animistas y mitológicos con episodios que explican la fundación del universo y de cada una de las islas japonesas y exponen la teorización de los Kami y de su intervención como fuerzas que generan los territorios y las fuerzas colectivas y sociales. marcan fundamentalmente, y esto es importante, el vínculo entre espiritualidad e historia, señalando el origen divino de Japón y de todo el linaje imperial. Lo que no hacen es establecer una concepción de divinidad de carácter trascendente, sino precisamente o justamente lo contrario. el carácter fundamentalmente inmanente de esas fuerzas que se manifiestan en la miriada de cosas en el mundo. En el sintoísmo, por tanto, no se encontrará una figura fundadora como sí tenemos en las figuras, por ejemplo, de Gautama Buda, Jesús o Mahoma. Tampoco vamos a encontrar un único libro fundacional, que es un gran soporte de la voz sagrada, como la Biblia o el Corán. Como nos señala otro autor, Robert Carter, nos dice, que el árbol sintoísta no tiene fundador y, por tanto, no se sustenta en el ejemplo personal de alguien que sirva de guía de conducta. No se funda en un libro o escrituras, en el sentido que, si hablamos de libro y escrituras, en las religiones monoteístas. No sistematiza de una manera codificada enseñanzas morales, ni tampoco propone una visión teleológica con una finalidad de salvación. No propone nada de esas cosas, pero propone otras. Apunta, justamente, el sintoísmo hacia una filosofía práctica, una ética, que sustentada, justamente, en la conexión continua entre las manifestaciones de la fuerza vital en la infinidad de seres orgánicos e inorgánicos que vuelvan el mundo, invitan a un sentimiento... Invitan, justamente... Perdón, un segundo. Invitan a una visión de carácter ecológico. Como decía, esa es una filosofía práctica, ética. Y la raigambre ecológica, lo que nos lleva a entender, y de ahí la importancia del sintoísmo en este sentido específico, es que el mundo es una conexión, un continuo de todo lo que conforma la naturaleza y el cosmos. Y es ahí hacia donde vamos ahora, a hablar algo del cosmos japonés o del sintoísmo, del sinto y la cosmogonía japonesa. Lo más habitual, justamente, es pensar que Kami, como hemos dicho antes, refiere o lo traducimos como dios o dioses y que, de algún modo, representarían lo que para nosotros pueden ser las deidades monoteístas. Por lo tanto, pensaríamos en un ser trascendente, un dios más allá de los límites del mundo. A diferencia de esta imagen de un dios distante, en el sinto no hay tal trascendencia, ni un dios ni grupo de dioses, más allá de los límites del mundo. El concepto Kami refiere, fijémonos, a lo que los especialistas definen del siguiente modo. Nos hablan de que Kami es una cualidad de ser que participa plenamente de la unidad de la existencia. Traduciendo estas difíciles palabras filosóficas, los Kami se pueden definir con la noción de inmanencia, que describe todo aquello que permanece en contacto con la realidad toda, con el mundo, no más allá de lo real o de todo lo que existe. Por consiguiente, el pensamiento sintoísta no reproduce el problema de la dualidad o de la división o escisión entre dos mundos, por ejemplo, el sensible y el suprasensible, ni tampoco pone una frontera abismal entre la divinidad o divinidades y el mundo. Así pues, no se encontrará una deidad única creadora ni trascendente al leer los primeros mitos japoneses, más bien se encontrará ante un fondo substancial preexistente desde el cual luego se origina el devenir, ese ser de los Kami. Los Kami, aquí y ahora, se entienden como esencia de todo lo que es o como impulso detrás de todo lo que llega a ser, como fuerza vital. Esta cuestión tiene implicaciones importantísimas en relación con la cosmogonía según la mitología antigua japonesa. Al hablar de cosmogonía, se hace referencia a todos aquellos sistemas que explican el origen y la evolución del universo. La ciencia, por supuesto, es hoy en día el sistema explicativo que damos como válido. Ahora bien, las cosmogonías míticas también informan, aunque lo hacen con el vehículo simbólico y nos informan del relato mítico sobre el origen del universo. A diferencia de otros relatos mitológicos o religiosos con los que quizás estamos más familiarizados, la explicación del cosmos japonés según el Shinto y las fuentes escritas originarias nos revelan un universo unitario. No se representa el cosmos a través de territorios separados, lo natural y lo sobrenatural, lo espiritual y lo corpóreo o lo visible y lo invisible. La cosmovisión japonesa implica que esos espacios, que esos territorios, que esas dimensiones siempre son una. Son como las dos caras de una misma moneda, no están separados y sí están siempre interrelacionados, forman una pura unidad. Desde esta unidad, por ejemplo, se debe entender la mutua solidaridad entre el mundo visible y el mundo invisible, el mundo visible tenkai, el mundo invisible yukai. conforme a las preciosas palabras de Muraoka que aparecen en la pantalla, nos dice «Mientras nosotros decimos que yukai es lo invisible, lo que se piensa es en un mundo poseedor de una substancia que sería como una especie de sombra». He puesto una imagen, de hecho, de un artista, Kumi Yamashita, que justamente lo que hace es plantearnos artísticamente esa visibilidad invisible de las sombras, como podéis ver en esa obra del 2014, «Cher», «Silla». Si queremos decodificar algo más la explicación de Muraoka que tenéis al lado de esa imagen del artista, se puede pensar en el ejemplo sencillo, justamente aplicando o utilizando la cuestión de la sombra. Si reflexionamos por un momento en nuestra sombra, a pesar de que no estamos constantemente fijando la atención perceptiva sobre ella, es decir, sobre la presencia visible de nuestra sombra, ella está constantemente ahí. Seamos conscientes o no, la percibamos o no, está presente. O dicho de otro modo, es presencia. Es visible incluso cuando nos pasa desapercibida, invisible. nuestra sombra, por tanto, es parte permanente, inseparable de cada uno de nosotros. Nunca nos abandona. Lo visible, por tanto, nunca abandona a lo invisible y al revés. Y, no obstante, surge la pregunta, ¿qué es lo que mantiene esa unidad de esos dos aspectos, del visible y el invisible? El Shinto tiene una palabra y concepto para eso que mantiene la unidad. Pero, a la vez, la diferencia, unidad y diferencia de lo visible y lo invisible, es Tama. Se puede encontrar Tama, traducido como, se ve en la pantalla, como Alma. Pero, quizás, otro modo de explicar el sentido y acercarnos algo más a la carga que tiene significante, es referir a Tama como el hilo que mantiene unidos al mundo visible y el invisible. Es un hilo visible e invisible a la vez. De algún modo, es algo parecido para que nos hagamos una idea y nos vayamos acercando comparativamente a lo que, desde nuestra filosofía, hablamos como Neuma, que es el soplo alto, un viento vital, porque describe, justamente, el misterioso principio que no es del todo visible, ni invisible, ni físico, ni espiritual, pero sin el cual no se puede entender el devenir ni de los Tami ni, por supuesto, de cada ser humano. si nos vamos acercando ahora al sintoísmo junto con los relatos cosmogónicos, lo que encontramos es que si vamos a los términos y los eventos que narran las situaciones esenciales del surgimiento del cosmos en el Kojiki y en el Mijon Shoki, seguramente encontraremos parecidos con otros relatos mitológicos y también cosmogónicos, tanto en la mitología griega o incluso en el Génesis. y no obstante, las diferencias son pronunciadas, son diferencias significativas. En la mitología del Shinto y con ello en el relato cosmogónico que explica el concepto de universo, Uchu, se pueden encontrar dos relatos significativos. El primero, si vamos al Kojiki y nos dice el Kojiki para hablarnos del inicio del cosmos, nos dice cuando por primera vez se separaron el cielo y la tierra, las deidades que surgieron en el altiplano del cielo fueron estas. Ame no mi naka nushi no kami, takami musubi no kami y kami musubi no kami. Estas tres deidades, nos dice el texto, nacieron independientes y sin jamás mostrar su forma. Hay varias cosas importantes, nacieron independientes, son informes, no se muestran conformadas con forma, pero además hay otro elemento interesante a apreciar. Aunque nos puede pasar desapercibido porque el texto no lo aclara, la frase que dice cuando por primera vez se separaron el cielo y la tierra da a entender, si lo pensamos dos veces, que había algo anterior a la separación del cielo y la tierra. Esa primera separación de cielo y tierra que establece esos ejes espaciales es la que inaugura el relato de la creación con la triada de deidades que aparecen solas y asexuadas y su ubicación, por tanto, en un espacio mítico y por ello absolutamente singular. Es el altiplano del cielo o también lo podéis encontrar en traducciones alternativas como la alta planicie celestial. por su lado el Nihon Shoki ofrece una variante de este mismo mito de la creación y nos dice el texto en tiempos antiguos cuando el cielo y la tierra no estaban todavía divididos yin y yang no estaban todavía separados. Su masa caótica era como un huevo de gallina indeterminado e ilimitado y contenía un germen lo puro y claro se extendió de forma tenue y se convirtió en el cielo lo pesado y turbio se depositó y se convirtió en la tierra. Si nos fijamos en esta versión es muy clara la resonancia de las fuentes historiográficas y cosmogónicas chinas el yin y yang principios femenino y masculino y evidentemente como nos está hablando del centro de la narración mitológica que lo que hace es girar alrededor del mito de la creación a partir de un huevo cósmico. El yihon Shokin recrea con ello una idea no solamente china sino también hinduista de la creación a partir de un huevo. En la china de la dinastía Han se encuentra la narración mitológica del Pangu que también nace de un huevo cósmico y origina el mito cosmogónico de la creación en este caso y formación del mundo. Las determinaciones del mundo se producen a partir de un primer fondo indeterminado sin forma sin determinar pero preexistente. El espacio mítico por tanto, esa alta planicie celestial o la masa caótica el huevo cósmico sin forma pura profundidad abierta y líquida señalan la senda para la acción de la fuerza vital y el surgimiento de las otras dos deidades primigenias. Y así lo explica en este caso el Kojiki cuando nos dice luego cuando la tierra aún no se había solidificado por ser todavía joven y se asemejaba a una superficie de aceite explotante y a la deriva como una medusa surgió una fuerza vital la cual como si se tratara de un brote de juncos que crece en un pantano acabó convirtiéndose en el dios Umashi-ashi-kabi-hikoji-no-kami y después el dios Ame-no-toko-tachi-no-kami. Estas dos deidades nacieron independientes y sin jamás mostrar su forma. De manera interesante porque hay una analogía analogía que la podemos ver con la cosmogonía en este caso de Hesiodo de Ascra al inicio de la teogonía también en el Kojiki aparece una imagen con similitudes del sentido griego de caos como lo indefinido e informe. Si en la teogonía Hesiodo explica la cosmogonía con la aparición originaria primero del caos luego de la tierra que en la mitología griega es Gea que engendró a Urano. Las tinieblas y la noche en el Kojiki del caos primordial surgieron las cinco deidades que hemos estado viendo antes a las que siguieron varias generaciones de divinidades hasta llegar a una pareja compuesta por un dios y una diosa por Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami que forman parte por tanto ya de la séptima generación de la era de los dioses fueron los responsables de ordenar lo que no era más que una masa flotante y sin forma o lo que se viene también a llamar como el océano caótico primordial y nos dice el Kojiki lo siguiente y es lo que tenéis en la imagen en este caso nos dice el texto del Kojiki entonces todas las deidades cami celestiales pidieron al dios Izanagi y a la diosa Izanami lo siguiente les dijeron poned en orden todas estas tierras flotantes y hacedlas sólidas y firmes y les entregaron continúa el texto una alabarda recamada de gemas y los dos dioses desde el puente flotante del cielo que es lo que podéis ver en la imagen revolvieron las aguas con la alabarda el agua produjo ruido a las vueltas y en la punta de la alabarda se formó una gota que fue haciéndose más y más sólida hasta convertirse en una isla fue la isla Onogoda los dos dioses descendieron a esta isla donde dieron carácter sagrado a un pilar y levantaron un amplio palacio si nos fijamos en el texto del Kojiki la acción ordenadora de Izanagi e Izanami se produce al asomarse al mar desde el puente flotante del cielo puente flotante del cielo figura que se ha venido a interpretar como la vía láctea desde allí con ese uso de la alabarda que tenéis que pensar que es una especie de lanza o pica los dos revolvieron en las aguas como por ejemplo hacemos con un pincel se revuelve en la tinta para después dibujar formas conformar esas formas y lo que hacen los dos dioses es con ello solidificar las tierras flotantes y crean una isla a la que descienden los dos dioses que forman la pareja primordial Izanagi e Izanami son pues los responsables de originar la primera forma de lo que luego será el archipiélago japonés levantándolo primeramente con forma de palacio representativo de lo que es la casa o el hogar del mundo es precisamente en el momento de levantar esa casa cosmogónica cuando se produce un capítulo interesante que también aunque sea vagamente nos puede recordar al sentido del carácter incompleto con el que pensamos en el eros griego eros griego que también surge del caos primordial capítulo en este caso en el que Izanagi e Izanami se buscan para completar la parte que a cada uno le falta aunque el primer encuentro que tienen para completarse mutuamente resulta en un momento de encuentro infructuoso y de hecho en una primera procreación de esta pareja que es una procreación fallida el acto de compleción y de procreación fallido ese primer momento da lugar al nacimiento del niño sanguijuela se resuelve en este caso con el abandono del niño la discusión de los dos dioses sobre qué era lo que había causado ese nacimiento malogrado vuelven al altiplano del cielo consultan al oráculo en este caso quemando para ello la paletilla de un ciervo se les insta a volver a esa isla primera a esa tierra y realizar de nuevo el rito correctamente el acto creativo se explica que falla porque la mujer había hablado primero es en el segundo acto ritual cuando definitiva y correctamente nacen las ocho islas después de procreadas las islas según nos sigue narrando el Kojiki Izanagi e Izanami Izanami procrearon kami o deidades fundamentales representativas del mar los ríos las praderas árboles y es ahí cuando dando a luz al fuego Izanami muere abrasada descendiendo al lugar de los muertos Izanagi melancólico por la muerte de su esposa fue a buscarla a los infiernos aunque ella le hizo prometer que no le miraría Izanagi curioso todos los seres humanos y también los dioses con esa curiosidad se vuelve para contemplarla y lo que ve es su cadáver descompuesto avergonzada Izanami se enfurece y lo persigue persigue a su esposo que tras escapar y sellar ese averno hubo de purificarse y fijémonos y eso es importante el cinto y los actos de purificación cuando Izanagi se lava el ojo izquierdo nació la diosa solar Amaterasu al enjuagarse la nariz surgió el dios del viento Susanoo y al limpiarse el ojo derecho Sukiyomi la deidad lunar nos va y sigue relatando diferentes episodios el Kojiki y nos dice que todas las deidades menos Susanoo gobernaron según el mandato recibido pero ese rebelde Susanoo comienza una larga serie de pechorías que lo que hacen es disgustar profundamente a Amaterasu tanto que esta al final decide ocultarse en una cueva al ocultarse ella la diosa solar todo queda sumido en la oscuridad y el desorden desesperados ante la situación los ocho millones de deidades se congregan en las orillas del río celestial Yasu para tramar un plan para poner fin a esa situación de tinieblas y finalmente y eso que vemos en el dibujo finalmente esos dioses con danzas y bailes hacen pues que los demás se rían a carcajadas y Amaterasu al escuchar las risas y movida también por la curiosidad entreabrió la puerta de la cueva rocosa en la que se había escondido ese resquicio propició que se infiltrara la luz de tal modo que amplificaba la luminosidad con el espejo sagrado de las deidades que pusieron delante de Amaterasu esta abrió más y más la cueva hasta que fue sacada de la caverna encontramos que en este caso ese acto también de curiosidad de una diosa devuelven la luz al mundo y a los mortales como nos relata el Koji fijémonos que es tal la importancia de este capítulo que en el mismo se encuentra la raíz de lo que son los espectáculos de danza y música llamados Mikagura espectáculos pensados justamente para las deidades para los dioses y que servirían como vehículo para corporizar darle cuerpo darle carne encarnar podemos decir los mundos míticos de los dioses y las diosas en el antecedente de esta forma teatral antigua Kagura se encuentra justamente en el mito de la cueva de la roca celestial como estamos viendo la centralidad que tiene justamente la diosa Sol Amaterasu para la mitología japonesa y para el shindoísmo y las aventuras que explican el resurgimiento de su luz se explican además ubicando geográficamente el archipiélago japonés y su particular localización en la tierra y en la región asiática como explica por ejemplo Matsumura narraciones que hablan de la reemergencia solar aunque con matices y evidentemente con las particularidades de cada lugar siguen un patrón común que se encuentra en diferentes territorios de Eurasia y del círculo pacífico es decir en otras narraciones mitológicas se encuentran como en el caso de la diosa solar Amaterasu elementos solares con los que el fuego es protagonista la cuestión es por qué sucede esto la explicación es relativamente sencilla en ese territorio llamado del círculo de fuego del pacífico se producen fenómenos naturales frecuentes por un lado las erupciones volcánicas y los terremotos las narraciones míticas por tanto conectan con fenómenos naturales frecuentes así pues una de las realidades que perviven detrás de las formas literarias simbólicas de la mitología y por tanto del sintoísmo en el caso que hemos visto la historia de Amaterasu transmite la vivencia de los humanos que han experimentado por ejemplo lo que puede suceder después de violentas erupciones volcánicas la oscuridad del cielo o lo que de hecho se conoce como el invierno volcánico bajada de temperaturas muerte de la vegetación ese recuerdo es lo que queda como huella en las narraciones mitológicas según Matsumura nos explica la cita que tenéis en la pantalla nos dice a causa del cielo oscuro y la subsiguiente hambruna causada por las erupciones volcánicas las gentes de estas regiones han recordado estas rememoraciones horribles en la forma de mitos especialmente de mitos del sol escondido el sol el volcán la luz y el fuego son habitualmente intercambiables en el mundo también se produce esa transliteración de los terremotos a su simbología mítica y por tanto también a lo que es el planteamiento sintoísta en este caso desde los estadios culturales más primitivos se buscó justamente dar una interpretación de ese fenómeno que causa causante de sacudidas violentas de la tierra y se entendió que surgía con él dos valores complementarios aunque como veremos ahora nos pueden parecer en principio excluyentes por un lado el terremoto representa como no una catástrofe pero por otro se lee también como un signo de renovación natural la deidad sintoísta de los terremotos Nai no Kami se personaliza en la figura de Namazu un siluro gigante que vive bajo la tierra y que al moverse sacude la corteza terrestre en la transmisión popular sobre su figura aparece junto a su guardián Takemi Kazuchi dios del trueno y la espada y la piedra pivote Kaname Ishii que le sirve para retener al grandioso pez evitando que se mueva por tanto evitando que se mueva y que se produzcan más terremotos a tenor de los estudios sobre las figuras de ambos de Namazu y de Takemi Kazuchi si los terremotos han venido causando grandiosos estragos entre la población japonesa también puede leerse esos temblores terrenos como un acto de renovación e incluso de reajuste natural para aquellos que se han extralimitado que han pecado de desmesura esto nos lo explica otro autor y ahora os leeré un pequeño texto de su estudio Michael Askenazi nos dice el mito del Siluro se hizo particularmente frecuente durante el periodo Edo 1603-1868 cuando las condiciones económicas amenazaban la vida de las personas pobres Namazu fue la causa de los terremotos que aunque causaron problemas y dolor a todos causaron más problemas y dolor a los ricos que tenían más que perder pudiendo aliviar a los pobres que podían escapar de sus duras vidas en los periodos de anarquía que seguían a los terremotos Namazu también representaba al menos para los pobres de los cuales había muchos el yo-naoshi la renovación del mundo cuando todo se vuelve del revés y los pobres pueden heredar el oro de los ricos si os fijáis en la imagen podéis ver al siluro y cómo van cayendo esas monedas justamente entre los pobres es interesante ver justamente ver justamente en ese mito de Namazu del siluro y del yo-naoshi esa ambivalencia entre la desgracia y la interpretación cercana a lo que podríamos decir que es una justicia cósmica y restitutiva que se aprecia al leerse la presencia de los dioses que impulsan el yo-naoshi la renovación representa de algún modo restituir a su lugar aquello que previamente se ha extralimitado desmesurado y que causa de este modo injusticia como puede ser la desigualdad entre ricos y pobres los ricos y su exceso y su exceso de riquezas son reconducidos por esta reacción de Namazu reconducidos hacia dónde al justo perímetro de lo que se puede poseer purificando un mundo que se había descarriado por la avaricia de unos pocos en este caso la interpretación causal va más allá de la meramente conectiva en este caso entre deidades y mundo material porque tiene una clarísima lectura ético-política que de hecho daría lugar a movimientos revolucionarios así sucede cuando se produce el terremoto de 1855 al que acompaña toda una serie de signos que representan no sólo el evento en sí sino una crítica política de lo que justamente se entendió que venía a expresar ese terrenovación así sucede con esos grabados podéis buscar si buscáis sobre el terremoto de 1855 el siluro el mito del siluro y por tanto esa idea de yo-naoshi porque esos grabados representan entre muchas otras imágenes a ricos vomitando el metal de las monedas como efecto directo de la fuerza de namaso de la fuerza del terremoto por tanto de esa deidad vemos por tanto la conexión entre mitos y realidades experiencias humanas y esto confirma lo que se decía lo que decíamos al principio las narraciones y los universos míticos como el japonés no son simples cuentos o fantasías nos enseñan algo esencial de nuestra vida y existencia en el mundo que compartimos con todos los demás seres vivientes tierra sol fuego oscuridad alegría por el retorno de la luz tras las tinieblas justicia y renovación nos recuerdan algo importante y recordemos que hemos dicho que el sintoísmo es una filosofía práctica una ética con un carácter ecológico nos recuerdan que la naturaleza es indomable y espontánea como de hecho nos recuerda el término japonés Shizen para hablar de naturaleza vamos a ir viendo el último punto que tenía planteada para esta conferencia que es en este caso como el hecho de que ese árbol cultural del sintoísmo esas raíces de ese árbol cultural van sufriendo transformaciones y sobre todo en el caso japonés de lo que hablamos es de todas las irrupciones de otras corrientes de pensamiento y de religiosidad y muy en particular la del budismo si lo recordamos la palabra Shinto hemos dicho que se empieza a utilizar cuando se hizo necesario diferenciar entre las creencias autóctonas de los japoneses y la irrupción foránea del budismo porque el budismo no es japonés semejante encuentro entre sintoísmo y budismo produjo por supuesto un sinfín de transformaciones es tal la importancia de este hecho que por ejemplo del sintoísmo un pensador ilustrado como Denis Diderot que era un ateo declarado es capaz en la enciclopedia de identificar el sintoísmo con una forma espiritual cuyo afán nos dice Diderot está en fijar la felicidad presente al pensador francés el sintoísmo le parece un pragmatismo eudemónico que viene en este caso de la palabra griega para referir a felicidad por tanto el sintoísmo buscaría satisfacer y buscar la felicidad hoy y no en un mañana no acontecido y eso justamente es lo que entiende Diderot que se trastoca cuando el sintoísmo entra en contacto con el budismo si Diderot escribe en el siglo XVIII muchos siglos después un historiador y filósofo como Ienaga Saburo nacido en 1913 y fallecido en 2002 reflexiona también sobre el impacto que el budismo causó en el sintoísmo volcando y cambiando su cosmovisión al integrar en el sintoísmo como el elemento transformativo de lo que Ienaga de lo que este filósofo denomina como la lógica de la negación en la obra de Ienaga titulada El desarrollo de la lógica de la negación en el pensamiento japonés obra de 1940 Ienaga explicita cómo se introduce la lógica de la negación en Japón que a su juicio no aparece hasta que el budismo irrumpe y como tenemos en la presentación en la pantalla dice comenta Ienaga lo siguiente nos dice en el pensamiento antiguo japonés tampoco se conocía la idea de la negación la negación es una forma de pensamiento recibida por los japoneses a través del budismo de modo similar a como sucede en occidente que recibe la idea del cristianismo es más nos dice Ienaga el budismo y el cristianismo que introducen la lógica de la negación son formas de pensamiento extranjeras aquí las historias de Japón y occidente convergen la pregunta es a qué se refiere Ienaga cuando habla de la lógica de la negación por un lado consiste en introducir una discontinuidad entre el ser humano y su contacto con las divinidades como antes hemos dicho el pensamiento arcaico sintoísta no reproduce el problema de la dualidad o de la división o extisión entre dos mundos sensible y el suprasensible por ejemplo ni tampoco pone una frontera abismal entre la divinidad o divinidades del mundo así las cosas el budismo introdujo tanto la idea de negación en parte sustentada por asunción consciente de la accesibilidad o finitud humana como en este caso la búsqueda de una externalidad trascendente como salvación curiosamente también introduce una idea en este caso esa lógica de la negación en este caso una idea políticamente interesante puesto que en palabras de Yoshida Tomoko esa lógica de la negación puede contener un potencial transformador que los individuos y los colectivos pueden emplear para armar modos de superación del statu quo y la búsqueda de objetivos trascendentes o incluso utópicos la significación de esta transmutación ocurrida tras la extensión y apropiación social de esta lógica budista es absolutamente crucial puesto que cambiará lo que Ienaga señala como las dos ideas clave de la lógica previa del pensamiento japonés por un lado la afirmación de la vida y no su negación y la visión del mundo como continuo al explorar la primera idea Ienaga señala que precisamente cuando se leen y consultan los textos clásicos que recogen la raíz del pensamiento antiguo como el kojiki para los antiguos japoneses todos los mundos o se puede precisar todas las dimensiones de esa mundanidad estaban conectados tanto espacial como cualitativamente a su mundo actual en acto pues aquí y ahora no hay por tanto discontinuidad sino absoluta correlación o si queremos juxtaposición de esas diversas dimensiones por tanto no hay separación entre un mundo trascendente o metafísico sino que cualquier dimensión mundana está concebida conectada remite y pertenece a la tierra o lugar de su vivencia es una perspectiva inmanente en sentido pleno si se recuerda al hablar antes del caos y la voz primordiales se mencionó el capítulo en el que se explicita la primera separación de cielo y tierra y cómo con ello se establecían los ejes espaciales y su ubicación en lo que se denominó como el espacio mítico el altiplano del cielo si aplicáramos en este caso nuestra concepción cristiana de cielo desde la perspectiva que ya presupone justamente esa instancia como trascendente cometeríamos un error porque en este caso ese altiplano es un lugar continuo con este mundo y no es un más allá otra distinción a veces obviada o que pasamos por el filtro justamente de nuestras concepciones filosóficas europeas occidentales es la relación entre lo manifiesto y lo oculto como también señala en este caso Yenaga insiste el pensador en que no se debe confundir que cuando se habla de cosas ocultas se haga referencia a cosas ocultas al mundo humano o externas a esa mundanidad a juicio del filósofo no cabe esa interpretación que abriría la puerta a fundamentar un otro mundo que se buscara como la negación de este mundo esta lectura conviene nuevamente con lo que es la explicación que hemos dado también respecto al cosmos japonés tal y como se muestra en los documentos antiguos el cosmos no se representa ni concibe en territorios separados lo hemos visto natural, sobrenatural espiritual corpóreo o visible y lo invisible sino que justamente si hablamos de lo visible y lo invisible lo manifiesto y lo oculto se dan siempre en esa mutua solidaridad pasando ahora a la otra idea esencial del pensamiento antiguo japonés la que remite a la concepción afirmativa de la vida también es importante reseñar que la afirmación vital se produce precisamente porque se mantiene esa contiguidad mundana la filosofía antigua japonesa ofrece una posición vitalista afirmativa excluyendo de sí la negación del fondo vital o de su sentido el fondo vital el ímpetu o fuerza es precisamente impulsivo afirmativo creativo y da consistencia a lo que se podría denominar como una ontología afirmativa así las cosas como sentencia Yenaga nos dice en el texto que tenemos en la pantalla leo lo que nos comenta Yenaga se concluye así que para quienes afirmaban este mundo tal como es la idea de un mundo actual que surge de negar el mundo presente era impensable y esta perspectiva afirmativa de la vida era la que apoyaba la visión contigua del mundo que hemos discutido antes estas dos ideas la concepción afirmativa del mundo y la del mundo como continuo eran inseparables en la formación de los cimientos del pensamiento japonés antiguo aquello que estas ideas tenían en común era la ausencia de la lógica de la negación precisamente por esa razón se puede afirmar la realidad tal y como esta es sin necesidad de asumir una posición que exija mirar hacia un reino ideal a través de la negación de este mundo nos dice de manera clarísima quien haga será a partir de la introducción del budismo y su integración y síntesis con el sintoísmo el confucianismo o el taoísmo cuando el marco esencial del pensamiento antiguo japonés cambiará radicalmente y se perderá de hecho esa cosmovisión afirmativa para introducir en ella esa huella negativa a nivel lógico pero también a nivel ontológico y fundamentalmente ético el sintoísmo no obstante pervivirá sigue haciéndolo hasta el momento presente con otras corrientes filosóficas y religiosas va a convivir pero también en diversos momentos si fuéramos a la época más moderna y sobre todo en el momento de la reforma meiji lo veríamos reacciona también por ejemplo contra el budismo y no obstante y para concluir ya la conferencia el árbol cultural japonés que se sostiene sobre la raíz sintoísta proclama aunque sea como un horizonte que siempre se desliza lo que sucede con los horizontes que nunca podemos llegar a ellos pero nos acercamos caminamos lo que hace ese árbol cultural japonés sintoísta es remarcar la importancia del presente de la inmanencia del aquí y el ahora y eso creo que es absolutamente esencial y con ello concluyo dando a todos y a todas las gracias por vuestra atención Muchísimas gracias doctora Monserrat por esta interesantísima y bastante profunda en algunas partes conferencia que ha creado una sensación sobre todas las preguntas y respuestas que tenemos cuarenta y una así que mientras pues toma un poco de agua descansa un poquillo me voy a permitir daros a todos las gracias por haber participado en esta conferencia por todos vuestros comentarios todas vuestras preguntas las hemos leído todas y ahorita dentro de un poquillo comenzaremos con la sesión la parte de preguntas y respuestas para ello si tenéis alguna duda que os haya quedado alguna inquietud siempre podéis ponerla en la parte de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de vuestra pantalla si tenéis algún comentario algún aplauso virtual para nuestra maravillosa conferenciante podéis dejarlo en la parte de los comentarios donde allí lo vamos a leer también recordaros que tenemos muchas más conferencias programadas para julio venimos cargados de arte de bonsai de tradiciones japonesas podéis revisar en nuestra newsletter página web facebook twitter y también en instagram donde pondremos pues el calendario de todo lo que vamos a ir haciendo por último si entre vosotros hay alguna persona que no pueda quedarse a esta parte de preguntas y respuestas siempre podéis salir en cualquier momento eso sí os vamos a rogar que nos deis un minutillo de vuestro tiempo para rellenar una encuesta en esta encuesta podéis poner qué os ha parecido la conferencia qué os ha parecido el tema si queréis proponernos futuros temas siempre los tomamos en cuenta para futuras ediciones así que ese es bueno vuestro momento para indicarnos qué os ha parecido todo este evento y sin más doctora Montserrat creo que ha llegado el momento de la verdad de ver las preguntas que tenemos 58 no pedir perdón antes porque en fin he tenido un momento de tos sí esa fue la inspiración que descendió y ahí quedó algo un poco atascado mucha inspiración sí sí pero bueno por suerte tenía agua que siempre es importante eso siempre importa y no se preocupe si tiene que tomar agua hágalo que yo hago tiempo mientras tanto sin embargo también también recuerdo que en la pregunta y respuestas hay una opción para dar like para dar vuestro voto si hay alguna pregunta que os causa particular curiosidad para no escribirla dos veces podéis dar like en estos momentillos mientras yo voy hablando a la pregunta que os da curiosidad eso me va a ayudar a mí a preguntar aquello que pues genera más gusanillo eso de curiosidad entre todos vosotros a la doctora porque no vamos a tener tiempo de ir por las 64 preguntas esto ha sido todo un éxito quizá vamos a tener que hacer una segunda parte doctora Monserrat bueno podemos ir a la parte moderna si queréis en la encuesta podéis poner eso mismo queremos otra vez a la doctora y queremos hablar de algo moderno sin embargo creo que ya podemos comenzar por una pregunta que sé que ha generado muchísima curiosidad ha hablado de los CAMI pero los yokai como tal causa mucha curiosidad porque nunca se sabe muy bien qué son o cómo llamarlos así que Luis Miguel nos dice que pues los yokai también dan explicación a ciertos fenómenos naturales ¿serían lo mismo que los CAMI? claro se refiere a la idea para traducir ¿sí? a lo que son los 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 fantasmas ¿verdad? sería la sería esa creo ¿eh? por ahí va la pregunta sí o imagino que también como el Tengu que dice que como el sirve que produce vientos rafagados de viento ese tipo de cosas claro, claro sí es decir, claro hay esa conexión tenemos que pensar que aquí hemos hecho simplemente ¿no? dos apuntes por decirlo así y creo que eran uno era vital ¿no? el hecho de Amaterasu y el sol y esa coincidencia ¿no? con otros fenómenos naturales y luego lo de los terremotos porque creo que es interesante ¿no? la cuestión de la justicia pero ciertamente claro que esa otra conexión natural la cuestión sería buscar justamente ¿no? cómo ese relato mitológico nos lleva justamente ¿no? a esa a esa otra realidad ¿eh? pero ciertamente por supuesto que sí decirle que sí a la persona y las personas que han hecho esa pregunta sí, al parecer de hecho hay camis que al parecer se degeneran y terminan convirtiéndose en yokai correcto es toda una mitología en efecto voy a preguntar algo lo que hay que pensar es la idea de la circularidad ¿no? por ejemplo ese hecho de generación y regeneración que creo que es importante la visión que nosotros tenemos de y hablo refiero nosotros pues desde el lado pues europeo y por extensión ¿no? de lo que es las tradiciones religiosas es una visión con una finalidad es como una línea ¿no? hay una teleología y en el caso justamente de esa inmanencia en Japón se va dando ese constante digamos transformación de generar y regenerar ¿no? y también ¿no? esas transformaciones de los cambios por supuesto absolutamente otra pregunta que estoy seguro que todos ya tienen la libreta lista para anotar recomendaciones de bibliografía Roberto hace una pregunta muy así de si hay algún pdf sobre Shinto que recomendar yo la voy a extender a alguna bibliografía imagino que tanto en español quizá en inglés algunas personas yo soy una mujer que he hecho deberes y tengo libros aquí ¿sí? ahí lo tenemos entonces por un lado ¿sí? muy recomendable no sé si se ve más o menos bien a ver se ve un poco lejano pero yo lo voy anotando en el chat perfecto en este caso es un libro de Thomas Casullis que se llama Shinto el camino a casa yo tengo la versión original en inglés pero está traducido al castellano ¿sí? la traducción la traducción es posterior ¿sí? a la versión en inglés es muy recomendable ¿eh? porque hace un repaso además Casullis es filósofo de formación y hace un repaso tanto conceptual como luego de carácter digamos histórico ¿sí? por tanto desde el antiguo o el arcaico Shinto hasta lo que es digamos su expresión contemporánea vale eso por un lado luego eh de carácter ya no sólo el Shinto sino esas otras religiones con las que hemos dicho que entra en reacción o se integra ¿sí? el Shinto se integra con el budismo pero en otros momentos históricos lo que hace es reaccionar la obra en este caso es un librito muy pequeño pero muy muy riguroso ¿sí? no por breve es menos riguroso en este caso es religiones de Japón y es de otra de una profesora la profesora Michiko Yusa que es filósofa también especialista por ejemplo en eh en la obra de Nishida Kitaro del que yo hice la tesis ¿no? que antes lo has comentado tú Patricia y aquí lo que hace pues es simplemente ¿no? hablarnos de esa pluralidad religiosa ¿no? que encontramos en Japón insisto es un libro pequeñito pero eh riguroso contundente sí claro para empezar justamente ¿no? a buscar luego hilos y un poco a avanzar avanzar un poco más eh luego un librito también pequeñito interesantísimo muy muy bueno este editado por Satori Sintoísmo el camino de los camis sí además cuenta con dibujos en el sentido de representaciones ¿sí? tanto las representaciones que nos interesan por ejemplo arquitectónicas ¿no? que te haces una idea justamente viendo eh ilustraciones y dibujos luego para la cuestión de los mitos este es un clásico es un libro clásico es Antiguos mitos japoneses de Nelly Nauman Vale y es verdaderamente el estudio clásico ¿sí? sobre eh la cuestión de la eh mitología he traído eso unos pocos pero eh en fin si alguien tiene también más interés me parece que tenéis mi correo electrónico en la presentación de de la conferencia de de hoy y me podéis eh escribir eh sin sin problema alguno y también supongo que Patricia a lo mejor que pone alguna alguna información en alguna de las redes sociales pero en Instagram he hecho mi pequeñísimo aporte que tengo justamente el de Shintoísmo de Satori eh también quizá alguien que se está también iniciando pues resultaría de interés el Koji Ki simplemente por empaparse de de todo lo que es esta tradición un poco mitológica aparte que son crónicas ¿verdad que sí? está en Trotas y es la traducción es de Carlos Rubio la traducción es del profesor Carlos Rubio y de Rumitani que también ha estado aquí con nosotros hace poco hablando de literatura pues ha sido uno de los últimos proyectos así que me permiten que estoy anotando toda la bibliografía para que la tengáis va a aparecer ahorita mismo en los comentarios genial allá va allí lo tenéis y bueno esa ha sido mi mi pequeña aportación en en Instagram no es muy importante vamos entonces con la próxima pregunta de Andrés Ledesma que dice ¿qué tradiciones periódicas tiene el Shintoísmo? es decir es como ir los domingos a la iglesia digamos haciendo la comparación con la religión cristiana o cuál sería el equivalente si hubiese alguno? equivalentes hay es decir en tanto estamos hablando de de lo que es claro hablar de religión no sería exacto ¿sí? y hemos hablado varias veces de religiosidad y yo he hablado más bien de una dimensión ética ¿sí? o una filosofía práctica ¿eh? ¿por qué? porque para empezar la palabra religión del religio que es religar algo que entra en Japón en el siglo XIX ¿sí? ¿quiere decir que no había religiones? sí, lo que no había eran religiones como las concebimos en el contexto europeo entonces lo que sí que es el Shinto lo que sí que recoge evidentemente son unas series de normas son una serie también de ritualidades y tienen que ver por ejemplo con lo que denominamos habitualmente los ritos los ritos de paso ¿sí? por ejemplo cuando nacen los niños o cuando cumplen los 5 o 7 años hay una serie de actos que hacen que las familias vayan al santuario sintoísta pero no hay esa obligación que tenemos nosotros tan asumida de los domingos ¿no? es el día del Señor y vamos a la iglesia ¿no? a celebrar ese acto no hay por tanto esa si queremos verlo así esa ese rigorismo que sí que tienen las religiones monoteístas pero claro sí que tienen que ver con esos aspectos importantes de esos ritos de paso ¿no? como os decía el tema de cuando nace un niño cuando se cumplen los años cuando se es mayor de edad también el tema de las ceremonias por ejemplo funerarias no son tanto los japoneses de hacerlo por el rito shinto sino por el budista ¿no? y ahí vemos esa convivencia por ejemplo ¿no? de esos dos aspectos pero sí que luego tenemos ritualidades festivales claro ¿no? en los diferentes lugares de Japón en los que justamente se celebran ¿no? entre otras cosas o se rememoran justamente cuestiones que encontramos ¿no? en esa en esa conexión natural que hemos visto antes ¿eh? por ejemplo absolutamente voy a aprovechar voy a enganchar con otra pregunta que tenemos un poquillo más abajo y es hablando de esos rituales de paso Lidia Montero quería saber cómo o en dónde se podría observar esa influencia del Shintoísmo en la vida cotidiana del japonés ya mencionó la doctora Montserrat pues eso de los funerales digamos en la parte de la muerte que es un poco más llevada por el budismo el Shinto ¿en qué otras cosas cotidianas se puede observar? bueno si tienes por ejemplo las ceremonias de casamiento de bodas ¿sí? y luego en los altares que tienen las familias en sus casas tienes a la diosa Amaterasu y luego tienes también ¿no? la parte budista de los ancestros familiares ¿no? eso es algo cotidiano ¿sí? es algo que está en muchas en muchas casas por tanto está esa presencia ¿no? de hecho de esa combinación del Shinto y del budismo no sé si esta soy yo que tiene alguna idea equivocada pero siempre se dice un poco que el Shintoísmo es para las ocasiones un poco más alegres más celebratorias de la vida claro mientras que otros pensamientos como el budista se utiliza ya para lo que es más mortuorio lo que sería un poco manchado digamos claro porque justamente Patricia era un poco esa idea ¿no? final que hemos visto con la reflexión del filósofo contemporáneo ¿no? y en Ada el Shintoísmo el Shintoísmo lo que hace es afirmar habla del presente del aquí del ahora si queréis del momento eh y el budismo sí que nos pone una carga eh de esa negatividad de también ¿no? de ese elemento eh ¿cómo diríamos? más trascendental quizás más trascendental y que busca esa salvación salvación en el caso del Shintoísmo en esa realidad presente forman parte la bondad y la maldad lo hemos visto también con la ambivalencia de lo del terremoto ¿sí? por ejemplo claro que causa desastres pero también resulta que puede convertirse en una justicia ¿no? hemos dicho cósmica o restitutiva eh y eso es interesante claro el Shintoísmo afirma el budismo nos introduce esa esa negación de hecho si os fijáis bien y sobre todo las personas que que nos están nos están viendo en este momento encontrarán que la religión que ha hecho más por dialogar con el budismo ha sido el cristianismo ¿por qué? porque hay elementos en los cuales se puede producir si queréis ese diálogo interreligioso o esa conexión ¿sí? entre conceptos entre teorizaciones absolutamente y voy a aprovechar porque me da mucha curiosidad el profesor Marcos Andrés Sala que también lo hemos tenido aquí en conversación nos comenta y esto no lo sabía así que pues tomar agua no se preocupe que hay un movimiento al parecer para traer un un templo Shinto con su sacerdote y todo a España cosa que parece que se ha hecho en lugares como Estados Unidos el profesor el profesor Sala nos pregunta si esto tiene sentido dentro de lo que es el Shintoísmo ya que es algo que está ligado con lo que es Japón la tierra japonesa ¿puede existir esto fuera de Japón? a ver yo creo que gracias a Marcos por la pregunta yo no sé si tiene sentido o no es decir la palabra sentido sería decir mucho no sé hasta qué punto puede también porque desconozco ya miraré si no Marcos que me escriban donde está esa información pero puede ser por ejemplo una cuestión a veces la religión se puede convertir también en un elemento como os diría exotizante turístico yo no creo que tenga sentido como tal porque creo que justamente el Shintoísmo está muy arraigado en Japón y aquí hay un gran desconocimiento como mucho como una réplica digamos para atraer a ciertas personas pues quizás dicho esto una cosa es traer o crear un santuario sintoísta pero otra cosa es aprender de ese pensamiento sintoísta y yo creo que en eso independientemente de donde uno ha nacido sí que entiende lo que es universal y lo que nos aporta justamente el Shinto y ahí yo creo que sí que nos podemos acercar todos y todas sin necesidad luego de por ejemplo realizar rituales ni tampoco tener un altar en nuestras casas ni ir a un santuario ¿no? Ir a un santuario cuando uno está en Japón sí que tiene sentido porque para empezar te hace apreciar elementos que van desde elementos arquitectónicos a elementos de sonido ¿no? cuando vas a traspasar el tori ese elemento de ruido eso que te está diciendo que te dejes atrás justamente ¿no? el ruido ¿no? de fuera ¿no? también la cierta suciedad del día a día claro que tiene un interés maravilloso traerlo a España pues en fin de todas maneras muy interesada y que Marcos por favor nos ponemos en contacto en que me digas quién ha tenido esa idea ¿no? esa idea tan interesante tan peregrina digamos en efecto voy a seguir con la próxima pregunta y tal vez vaya un poco ligado a lo que comentábamos antes de la cotidianidad y es ¿qué son o qué significan izanagi e izanami para los japoneses hoy en día? y creo que se podría llevar a los dioses japoneses ¿qué puesto quizá tendrían hoy para los japoneses hoy en día? Hombre, yo creo que son fundamentales vamos a ver son fundamentales en el momento en el cual los seguimos viendo representados en multitud de productos culturales que de hecho todos consumimos en el manga, anime es decir tienen tanta relevancia como nosotros por ejemplo entendemos que siguen siendo relevantes los dioses griegos ¿no? y los seguimos viendo sea representados culturalmente sea también metafóricamente ¿no? antes os decía yo ¿no? el eros que sale del caos y lo vemos en la teogonía de Siodo tenemos un paralelo con el acto en el que buscan completarse un dios y una diosa ¿no? entonces claro yo creo que siguen teniendo esa significación lo que pasa es que no tienen la significación como tampoco los dioses y las diosas de la mitología griega de ese carácter personal sí que son dioses hablamos de un politeísmo pero con los cuales no tenemos una relación directa como se supone por ejemplo que tenemos con el dios que representa la religión cristiana pero sí que siguen claro en el momento en que algo pervive culturalmente en la cultura popular sí que tienen una significación además que creo que hay tesoros nacionales que todavía tienen que ver con estos dioses hay una presencia digamos si la familia la familia imperial claro que sí para empezar por allí continuando con esto voy a saltar un poquillo porque de tiempo vamos un poco juntos justos perdón Andrea Vicencio sí que nos pregunta algo interesante si no hay un libro sagrado si no hay un código digamos en esto del Shinto ¿cuál es el concepto del pecado o de la maldad o por el contrario de la bondad o de la justicia? ¿existen este tipo de conceptos? ¿se contemplan? claro lo que tienes que pensar es la importancia que el sintoísmo le da a la pureza del corazón por tanto y en sentido contrario ¿a qué tenemos que hacer cuando hemos sido contrarios a la sinceridad a la rectitud? a la rectitud y eso es fundamental justamente en el en el sintoísmo ¿no? tienes la cuestión de el magokoro que es justamente llegar a esa mente pura y sincera y si no lo haces de algún modo purificarte pero es intentar mantener eso esa verdad esa sinceridad si queréis esa honestidad para con uno mismo y para con los demás ¿no? por tanto sí que tiene eso lo que pasa que claro no nos cuesta mucho ¿no? ver cómo transmitir una moral sin unos principios digamos tan marcados o si queremos tan dogmáticos ¿sí? como los entendemos en las religiones monoteístas ¿no? claro las religiones del libro lo que dicen es que el libro es la expresión de la voz sagrada y aquí de algún modo se va recogiendo esa voz pero que puede ser una sin voz ¿no? lo que decíamos del kotodama por ejemplo ¿no? ese espíritu de las palabras que no necesariamente son escritas no es el verbo ¿sí? que se hace carne ¿no? como sabemos de la Biblia sino los mares los ríos prestar atención la bondad la maldad que se dan ¿sí? en esa conjunción hablando de esto mismo vuelvo a saltar porque estoy tratando a buscar preguntas un poco relacionadas José Luis sí que pregunta por el sentido este entonces de la justicia ya que esto del mal y el bien es un poco así que fluye vamos a llamarlo la justicia entonces se podría decir que es cósmica mecánico compensatoria o estamos hablando de una justicia más bien antropológica que es la libertad con la responsabilidad moral y la justicia jurídica es demagocuro quizás claro es muy buena pregunta es muy buena pregunta claro y depende de en este caso en qué momento miramos hacia Japón y se iría un poco esto del cinto ¿eh? porque lo digo el concepto de libertad individual y por tanto concepto de responsabilidad individual es algo que entra con esa otra irrupción que es el pensamiento justamente europeo y eso ya pasa en el siglo en el siglo XIX claro hasta entonces no es tanto la individualidad sino cuanto la cuestión más de esa continuidad y por tanto de esa comunidad yo sé que he hecho referencia a lo de la justicia cósmica en el sentido en el que puedo leer que algo que sucede en la naturaleza puede ser la erupción de un volcán puede ser un terremoto puede ser leído como la acción que de algún modo establece el que esa justicia que hemos dicho que restituye algo ¿qué es lo que restituye? aquello que se ha salido de el límite que se ha desmesurado fijaos que he hecho referencia a esa idea del terremoto y de Namazu ¿no? como ese como ese dios que lo que hace es crear catástrofes pero también esa justicia porque tenemos equivalentes también en el pensamiento arcaico europeo el primer pensador presocrático heráclito habla de la justicia y justamente que es lo que dice la justicia se establece sobre todo para aquellos que salen de esos límites que se extralimitan ¿sí? como en el caso que hemos puesto de Namazu con los ricos ¿no? que pasarán a algunos ¿no? veréis los grabados y los buscáis vomitar el metal de las monedas o las monedas les caen a los pobres se trata de equilibrar también dicho de otra manera o si queréis de armonizar también la libertad la justicia en el sentido moderno y la responsabilidad de eso deberíamos hablar pero a partir sobre todo de cuando entran esos conceptos como nosotros los entendemos por tanto con una carga semántica y es a partir de la época Meiji ¿no? para situarnos ¿no? a partir de 1868 allí lo tenemos esto creo que da para no una sino varias conferencias un ciclo bastante largo son muy interesantes muy interesantes claro y bueno voy a preguntar algo que hemos tenido varias preguntas está recogido por lo menos 22 likes y es con el término niwa al parecer nos comentan que niwa hoy por hoy pues sí significa jardín sería significado moderno pero que al parecer antes tenía algo que ver con un lugar de culto en el chintoismo primitivo es así hay algún significado original de la palabra niwa en este contexto si lo sabes ahora mismo lo tendría que buscar pero lo buscaré lo buscaré prometo prometo dar la respuesta ahí lo tenéis tenéis que tenéis en todo caso el correo de la profesora podéis volver a escribir vuestra pregunta correcto correcto ahora mismo de estas cosas que como el templo chintoista en España que nos enteramos en plena conferencia que por cierto profesora si sabe hemos enviado en el chat el enlace que nos envió el profesor Salas está allí sobre la noticia fantástico muy bien en el chat no? si en el chat lo tiene ah muy bien muy bien voy a seguir y esto es una pregunta que llegó en medio de la conferencia de Iván García Martín que dice que los kami japoneses no son figuras personificadas sino simplemente fuerzas un poco de la naturaleza correcto correcto sin embargo Iván dice de alguna manera bastante correctamente que sí que tienen forma digamos aparecen en el arte personificados no sería esto una manera Iván pregunta no sería esto una manera de personificación más allá de lo que puedan representar como aparece en el arte claro cuál es el cuál es la cuestión que sobre todo se empiezan a representar a partir del Shinto se conjunta con el budismo es decir la parte iconográfica se produce sobre todo en lo que es por decirlo así la amalgama o el sincretismo de la línea Shinto budista ahí sí que está personificando por supuesto es decir en el sentido de antrofomorfismo que creo que por ahí va la por ahí va la pregunta absolutamente ciertamente voy a seguir creo que nos queda para dos preguntillas más Mariana Reyes y con esto ya creo que voy a cerrar un poco las preguntas profundas que aquí tenemos unos cuantos filósofos en las preguntas Mariana Reyes quería saber que si no hay concepto de trascendencia entonces en el Shinto cómo se entiende la muerte Sencillo tú tienes que pensar en ese ciclo que hemos dicho de generación y de regeneración si lo entendemos como un continuo vida y muerte o vida o nacimiento y dejar de ser cesabilidad pertenecen al mismo fenómeno por tanto en tanto tú lo entiendes como un único elemento un único fenómeno no lo aceptas como tal es decir aceptas que se produce que se produce ese ciclo y no cómo os diría si cogemos esa parte digamos más afirmativa no miramos a la muerte en el sentido de esa carga que le hemos puesto de mayor negatividad o de hecho de la incomprensión por supuesto la muerte es un fenómeno incomprensible para el ser humano pero cuando lo ves de esa otra manera entiendes el sentido el sentido es que se generan las cosas pero que también desaparecen no se produce no se produce esa separación de los dos fenómenos claro nosotros desde nuestra mirada sobre todo si pensamos en nuestra herencia y hablo pues eso de la herencia judeocristiana lo entendemos precisamente como como una pérdida y también de ahí que busquemos esos mundos trascendentes yo pierdo algo pero voy a encontrar otra estancia por decirlo así en el pensamiento del este asiático en el pensamiento japonés pero también lo encontramos en el pensamiento contemporáneo es esa idea de aceptar justamente que se produce un fenómeno y que ese fenómeno tiene sentido vida y sensibilidad son una misma cosa no las puedo separar no puedo crear ese dualismo también bueno y creo que lo vamos a tener que dejar aquí porque ya nos quedan cinco minutillos y las setenta y nueve preguntas que nos quedan bueno pues dántela como dirían por aquí porque hay preguntas sobre el espíritu hegeliano hay preguntas sobre inmanencia y trascendencia que esto en cinco minutos no se resuelve no se resuelve no se resuelve creo que a mí vamos a crear más preguntas así que doctora Montserrat voy a agradecerle una vez más toda esta fuente de información que nos ha dado si quería pedirle hay algunas personas ah no vale ya lo han puesto su correo está el correo de la profesora si tenéis alguna pregunta acuciente que tenéis que aclarar tenéis el correo en el chat que la hemos puesto allí y por nuestra parte pues agradeceros a todos y a todas haber estado aquí con nosotros lamentamos que pues esto se explica y se extiende así que en la encuesta que tendréis al salir ahora de la reunión podéis dejar todas vuestras impresiones vuestras inquietudes y si queréis más de la profesora Montserrat ponerlo con nombre a ver si así pues logramos una segunda tanda que habla de la modernidad o del budismo o de un poco de todo que los conocimientos de la profesora no se acaban aquí muchísimas gracias quedamos entonces a una próxima cita con todos vosotros y vosotras para otra conferencia de Fundación Japón me despido entonces profesora me despido a todos y nos veremos en una próxima ocasión hasta luego gracias a todos